Quiero daros a todos y a todas la bienvenida a esta jornada, una jornada que un año más queda enmarcada dentro de la celebración de la Semana Europea de la Prevención de Residuos y Reciclaje, que en esta nueva edición, la primera para mí por cierto como concejal, trae como lerma y ya decía Pilar y anunciaba, cambia tus hábitos, reduce tus residuos. Una jornada, como decía, mediante la que se persigue, pues de alguna manera sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la importancia que tienen nuestras conductas y comportamientos domésticos para el cuidado del medio ambiente, para reducir los residuos, fomentando la recogida selectiva para su posterior reciclaje y promoviendo un consumo responsable por nuestra parte. Y sobre ello, estoy convencido de que las personas que me van a dar relevo en este atril, en breves minutos, nos van a dar bastante luz sobre ello con sus conocimientos y experiencia. Pero antes de ese momento me vais a permitir que haga unas pequeñas reflexiones, unas reflexiones que aunque nada originales, puesto que están hoy más que oídas y leídas por vuestra parte seguramente en distintos medios de comunicación, sí me parece de relevancia destacarlas hoy aquí precisamente para evitar que producto de ese exceso de información lleguemos a caer en el error de normalizar una situación de tanta gravedad como es la emergencia climática. Pues bien, mirad, es bien conocido por todos que la concentración de la población en grandes ciudades como la que hoy vivimos está provocando un impacto muy significativo en nuestros patrones de consumo. Con una creciente presión sobre los recursos naturales y la demanda de materias primas en un mundo en el que, como sabemos, los recursos son cada vez más escasos. Es un hecho constatable que la humanidad ha consumido más recursos energéticos y naturales en los últimos 150 años que en toda su etapa anterior. Y la gravedad de este asunto es que se pronostica para el año 2050 que el consumo total de recursos se multiplicará por tres. Pero es que además, otro hecho constatable, es que nuestro modelo de producción y consumo actual genera una excesiva cantidad de residuos. Por centrarlo en nuestro continente, los niveles de residuos domésticos se están convirtiendo en un grave problema en los países miembros de nuestra Unión Europea. ¿Qué han visto? Como en los últimos 40 años estos niveles se han llegado a multiplicar por dos. Por otro lado, vemos como en el caso de España los niveles de reciclaje de estos residuos apenas alcanzan un 33%, por lo que se evidencia que, aun siendo importante el reciclaje, por supuesto, aún no es suficiente. Pero bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto, por tanto? Pues bien, a que como ya se ha dicho y confirmado por parte de los expertos en las distintas reuniones de carácter internacional que se han celebrado, nuestro modelo de producción y de consumo es insostenible a largo plazo. Y la solución que se plantea pasa por la transición de nuestra economía lineal hacia una economía circular. Una economía circular que garantice que el valor de los recursos permanezca durante más tiempo en la economía y se reduzca así, al mínimo, la generación de residuos. Esto nos obliga a disponer de herramientas y mecanismos necesarios para corregir nuestros hábitos de consumo y facilitar, como decía, la transición hacia un modelo productivo más sostenible y solidario con las generaciones futuras. Y la base para el desarrollo de estas herramientas y mecanismos que mencionaba nos han quedado establecidas en la ya conocida por todos ustedes, supongo, la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Por tanto, hoy, los conceptos de economía circular y transición energética tienen que ocupar un lugar prioritario en las agendas políticas y sociales. Y, por supuesto, dicho sea por delante, que esta transición es prioritaria para el Ayuntamiento de Fuebla-Brada y, por supuesto, para su equipo de gobierno. Como ya habrán oído a nuestro alcalde en otras ocasiones y a los compañeros que han pasado anteriormente por el carro que hoy ocupo, Fuebla-Brada desde el año 97 ha tratado de priorizar sus políticas medioambientales en su agenda política. Hoy podemos decir que somos la segunda de las grandes ciudades de la región, después de la capital, que más recursos destina al medioambiente. Lo que nos ha permitido, en muchas ocasiones, como sabréis, que nos hayan podido premiar incluso por ello. Pero esto no debe de hacernos relajarnos, ¿no? Y debemos seguir trabajando para conseguir una Fuebla-Brada más sostenible y más habitable. Y solo lo lograremos con la colaboración de todos y cada uno de nosotros en contribuir y aportar ese granito de arena en la lucha contra la emergencia climática, como decía anteriormente. Por mi parte, esta jornada queda inaugurada al grito de ¡Cambia tus hábitos, reduce tus residuos! Muchísimas gracias.